Galilea Montijo, ¿qué es lo que me sale? Mira, no voy a mentir, me sale la carta del demonio. Vamos a ver qué es lo que... ¡Del demonio! Del demonio, vamos a ver qué es lo que vaya a estar pasando para Galilea Montijo, porque sí me sale la carta del demonio, tiene que protegerse, puede haber ahí unas situaciones de problemas de salud, o situaciones de contratos, papeles, movimientos, pero pues ella siempre la protege mucho su abuelita, a Galilea siempre la protege su abuelita y le va bien. Aparte que cuando abres campos, ese foro, tienen que cerrar un campo, hicieron algo como un círculo del fuego, una estrella diabólica, hay algo en ese foro que lo tienen que cerrar, por eso Galilea está enferma, por eso hay problemas legales, Laura Bozo como está, y viene otro trancazo, Andy, Andy, mira, el mensaje de Magra, por favor a mi familia se deben de cuidar. Seguiré luchando por mi familia, por mi felicidad y la de ellos. Perdón por verme así, pero de verdad, ya es demasiado, perdónenme. Gracias por escucharme y que Dios los bendiga, gracias.